Deliciosa salsa honey chipotle. Vamos a agarrar este bracito. Hola, saludos, buen día. Hoy es sábado y tuvimos antojo de comer alitas. Entonces voy a preparar una salsa honey chipotle. Con esa salsita podemos aderezar nuestras alitas, podemos aderezar costillitas, podemos aderezar filetitos de pechuga empanizados. También es una salsa muy deliciosa, muy versátil y muy buena para esos días de antojo. Entonces continuamos con los ingredientes. Bueno, vamos a necesitar un cuarto de taza de miel de abeja. Vamos a necesitar un cuarto de taza de azúcar morena o azúcar mascabado. Vamos a necesitar tres cucharadas de adobo de salsa chipotle. Vamos a ocupar una cucharada sopera de vinagre de manzana, una cucharada sopera de salsa inglesa, una cucharada de ajo en polvo, una cucharadita de pimienta blanca molida, sal al gusto. Le voy a poner particularmente una cucharadita de mostaza para darle más intensidad al sabor. Vamos a necesitar una taza de aceite vegetal comestible y una taza de cápsula. Esos son nuestros ingredientes básicamente para preparar nuestra rica salsa honey chipotle para alitas, costillitas, filetitos de pechuga. Bueno, continuamos con la preparación. Bueno, aquí tengo mi vaso para la licuadora, para licuar nuestros ingredientes. Entonces, lo que vamos a hacer es juntar nuestros ingredientes y vamos a empezar por la media taza, aquí tengo la media taza, de cápsula, el cápsula, el cápsula, pues va a ser el ketchup de su preferencia. Echamos el ketchup. Le vamos a echar la miel, que es un cuarto de taza, que viene siendo la misma cantidad del ketchup. Ahí está. Se las voy a acercar para que la vean. Le agregamos la rica y deliciosa miel. Le vamos a agregar el vinagre, una cucharada sopera de vinagre aproximadamente. Ahí está. Vinagrito. Vinagrito. La pimienta blanca. El ajo en polvo. Le agregamos. La sal al gusto. El toque de mostaza. Va a ser una cucharada. Media cucharadita de mostaza. Va a darle ese sabor intenso. La salsa inglesa. La salsa inglesa. Va a ser una cucharada sopera. Una cucharada sopera de salsa inglesa. Aquí tenemos nuestra salsa inglesa. Se las acercó. Se las acercó. Aquí está la salsita inglesa. Azúcar morena. Un cuarto de taza. Voy por otra cuchara porque todo está pegajoso. Bueno, aquí está la azúcar morena. Y va a ser un equivalente a un cuarto de taza. Aquí está. Más o menos. Son como 30 gramos aproximadamente de... 50 gramos, no, 30 gramos. Ahí está. La azúcar morena. Y por último. Le vamos a agregar. Nuestra salsa de chipotle. Que esa también. Es al gusto. Si la quieren bien picosa. Pues le echan más. Aquí está. Miren. Una. Dos. Tres. Cuatro. Le puse cuatro cucharadas. Bueno, entonces lo voy a llevar a moler. Ya molí. Licué. Junte nuestros ingredientes en el Nutribullet. Y lo voy a... A vaciar. Aquí está. Nuestra deliciosa salsita. Jone chipotle. Entonces lo que procede pues es preparar nuestras alitas. Y se las muestro enseguida. Para acompañar nuestras alitas. No pueden faltar unas ricas papas a la francesa. Entonces voy a picar nuestras papas. Para hacer unas papas a la francesa. Pero yo. Como les llegué a mencionar en el video anterior. A mí me gusta hacerlas con todo y cáscara. Ya está bien lavada la papa. Porque en la cáscara están los nutrientes de los vegetales, de las frutas. Aunque no todos nos los podemos comer con cáscara. Pero la cáscara de la papa es rica. Entonces yo voy a aprovechar a hacer estas papas a la francesa con todo y su cáscara. Las papas que nos venden comercialmente. En el McDonald's, en el Chiquis, en el... Todos esos restaurantes de comida americana. Generalmente les quitan la cáscara y la tiran. Pero yo la voy a aprovechar. Y quedan igualmente sabrosas nuestras papas a la francesa. y quedan igualmente sabrosas nuestras papas a la fr kuin N assigned a la feta. Ok. 288 años. Y ya está. Y ya está. Y así sucesivamente ya se las voy a mostrar cuando estén hechas. Las voy a reposar un poquito en agua para que se les suelte un poquito el almidón y un chorrito de vinagre para que no se oxiden. Como pueden ver ya tengo aquí nuestras alitas fritas. Las puse a freír 5 minutos en la freidora. Y le vamos a agregar nuestra salsa jone chipotle. Son 18 alitas. Le echamos todo sin miedo. Que queden bien aderezadas. Bien ensalzaditas. Yo compré unas alitas congeladas en Walmart Bachoco. Son 700 gramos de alitas. Y son 18 piezas. Entonces como pueden ver la cantidad de salsa jone chipotle es la perfecta para esta cantidad. Puede rendir hasta para un kilo de alitas frescas. Un kilo de alitas frescas. Un kilo de alitas frescas. Dios mío ya se me hizo agua en la boca. Ya se me hizo agua en la boca. Perfecto. Aquí están alitas aderezadas con nuestra deliciosa salsa jone chipotle. Si no les gusta mucho el contraste de lo dulce le pueden quitar lo que respecta al azúcar mascabado azúcar morena. Y dejarle nada más la miel. Entonces que prosigue. Pues probarlas. Queridos amigos. Aquí están las alitas. Con nuestras papitas a la francesa. Como pueden ver. Ahí está. Con su cascarita. Las papitas tienen su cascarita. Y saben deliciosas. Quizá muchos ya las hayan comido y les gusten así. Anímense a probar sus papas a la francesa. Dejándole la cáscara. Que tiene mucho sabor y muchos nutrientes. Y que nos queda pues probar nuestras alitas. Pero lo principal es la salsa jone chipotle. Que es muy fácil. Lo único que se necesita es conseguir los ingredientes. Vamos a agarrar este bracito. Que rica. Tiene. Ese sabor de contraste de dulce. Saladito. El intenso sabor de la salsa inglesa y de la mostaza. El dulzor de la miel y del amascabado. Creo que me sabe más rica que las que. Hemos probado en el chilis o en. En otros lugares. No hay como prepararlo en casa. Porque le das la calidad y el sabor. Perfecto con tu mano. Con tus manos creativas. Tus manos maravillosas. Tu magia. Qué rico. Que nunca está de más probar la magia de las manos de otras personas. No. Que trabajan y preparan alimentos para. Para nosotros. Para chuparse los dedos este aderezo jone chipotle. Muchas gracias. Me despido de ustedes. Con mucho cariño y amor. Y mañana. Los espero en la receta rica también. Suscríbanse. Regalenme un like. Déjenme sus comentarios. Son de mucha utilidad. Y. Hasta la próxima receta. .